Hola amigos, saludos cordiales, pues aquí estamos ya en la prueba de sonido, aquí en San Ramón, así que hoy a las 11 de la noche vamos a estar saltando sin parar con los whiskycitos, miren, miren, ahí están, están con frío pero alegres. Estamos listos aquí en Saraguro, listos para esta noche, cantando, calentando motores, un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Ustedes son los particulares y las gente callantes de arriba. Cornes Vamos Chantano Chantano, Chantano, Chantano Puding ring, puding ring Si se marchó, si nos ganó ¡Que se vaya bien!